Papá, ¿qué haces? Bueno, duraron mucho esta Chevy Mira, se está poniendo fea La que yo te regalé Bueno, duraron un año Mira, se cae para atrás Mira, se está poniendo de mierda Haciendo un desastre Mira, tú estás dando ropa, chino Porque tú estás dispuesto a lie en todo este cuerpo No, estás dispuesto a lie en todo este cuerpo Dios No nos volviendo como un viejo muerto Gracias Gracias! Gracias papi! Gracias! Qué lindo! Ay, donde mamá dobló la ropa? Sí Gracias! Aquí hay mamá, aquí hay mamá Aquí hay mamá Aquí hay mamá Muy bien ¿Puedes ver? Gracias Gracias Pásame Las pedras primero Gracias 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 Esa va para allá Gracias Gracias Pásame más ropa Pásame más ropa ¿Puedes ver? Uh oh Mandejo dice uh oh 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 Uh oh